vaya miren aquí vamos vamos para para el terreno este es uno donde vamos ahorita este es uno este es el terreno de nosotros de mi papá y este es el que queda pegado donde al río a los pocitos vamos a ver el otro terreno que está más arriba este es palo de perpetuo y este me acuerdo que me subí y a media y me bajé porque había un montón de hormigas y de la brava este aquí había un montón de varas todas estas varas se las robaron sí aquí cuando no ven nada ni nadie que quiero ver aquí aquí era para bajar no sé porque está ahí estaba para allá y es sí andamos miren en el ay aquí están los mangos ven démosle es que hay mango es el delito fue puya aquí ahí está y aquí es vaya esa es otra bajada ahí bajábamos nosotros no hombre la tortuguita no hubiera subido no nos sube aquí vaya este es el terreno este todo este esta vara es donde esta vara es de nosotros seguimos aquí aquí se cansa uno porque me disculpan miren ve es una selva todo cambia aquí es el terreno de mi papá todo esto una selva aquí aquí me acuerdo de un palo de zapote zapote colorado este es palo de mango íntimo allá abajo abundaba bastante el tecolote y cuando yo los veía me daba miedo sí me daba miedo porque el babón no me servía de vista sí sí esto lo tenía bien cuidado mi papá por aquí me acuerdo que había un palo de nances que eran verdes los nances hay palos también de de palos de marañón japonés miren aquí hay pepeto aquí están los pepetos pero están tiernitos y esto viene saliendo como los hijos de las paternas y aquí está la bajada ve y el palo de volador Willy y el palo de volador no está será que lo botaron se va a poderlo allá está un palo de voladores es de nosotros es el pelón que ven allí quiero ver este creo que bueno un palo de pelón que está allá es de nosotros por allá pasa el lindero allá está el otro palo aquí el grandotote que está allá está por allá por las varas aquí las varas todo esto es de nosotros pero está bien descuidado aquí pasaba el camino en aquellos tiempos aquí había una mata de Loroco vaya ahí pueden ver en los marañones japonés todo se pierde aquí allá creo que hay más palos de marañón japonés saben por qué le llaman marañón japonés es porque a ver es porque trae semillas la semilla la trae adentro y el marañón normal la trae afuera por eso le dicen japonés porque como los japoneses todo inventan ajá entonces inventaron ellos este se pega en la ropa este ¿cómo se llama? el mozote este 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 es espina este se le mete a uno puesta aquí con los mozos de caminos sí todo se pega ahí está el palo de volador ese es de mi papá es todo esto pero no veo los palos de apólo botaron oye tío como distingue todos estos palos es como yo aquí me crié aquí es el palo de zunza es de mi papá ese palo de zunza todo eso es el baral también ¿y allá qué es? esa es una granja dicen dicen no sé porque ahorita ya es muy tarde para ir a dicen que se han agarrado cinco metros ellos cinco metros cinco metros tres metros de 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 hacia acá si se han robado ajá ya está ve ahí están los palos de de marañón todos se pierden allá están ahí vaya entonces desde no vaya miren estos son los marañones japoneses dicen que los marañones japoneses les llaman así porque la semilla la traen adentro miren quita la semilla está río miren quita la semilla pues con ellos de afuera esto es la semilla miren hasta aquí vamos a llevar con este video comiendo juguetes marañones perdón marañones japoneses entonces voy a ir a vender al mercado y voy a decir así le llevo marañones diseño le llevo marañones japoneses ¿cómo lo dan? a tres por cora no muy poquito la guacalada por una cora está bueno hasta luego nos vemos en otro video se despide usted de la tortuga latina 503 desde el terreno de la tortuga latina hasta luego desde el salvador san salvador san peo pulapón cantona loma por c... a la tortuga latina a la tortuga latina la tortuga latina no es n que lo